Lo primero es decir que estoy más que conforme con el fallo, con la sentencia que reflejó todo lo que vivimos en dos meses, que los jueces vieron todo lo que nosotros vivimos a través de estos dos meses, a través de las pruebas, o sea, sobre todo vieron el dolor que nos causaron, el dolor que nos siguen causando. Y bueno, esta es una primera instancia que para nosotros es muy importante y bueno, estoy profundamente agradecida a los jueces. La herida no se cierra a través de una sentencia, sí es un momento importante, para nosotros era muy importante este momento. La herida y la ausencia de Isidro no las cierra ninguna sentencia ni nada, pero los culpables tenían que estar sentados ahí y tienen que pagar por lo que hicieron. Siempre esperé que alguno se quiebre y diga exacto lo que pasó, esperé si alguno tenía para decirme que no fue a matar, que fue a robar y evidentemente no, ninguno se arrepintió, vivieron el juicio de una manera muy relajada, muchísimo más que yo. Y tuvo que morir Isidro para que nosotros ataquemos la modalidad salidera o para que hagan una ley de salideras. O sea, ¿qué se hacía con las 4.000 salideras anteriores, con las 5.000 del año anterior? O sea, no creo que debamos esperar un caso tan atroz, ni tengamos que esperar muertes para considerar un caso importante, como incluso se dijo en el juicio. O sea, mi caso tal vez se investigó más porque se consideró importante. Las otras dos salideras que se juzgaron en mi juicio fueron antes cometidas por algunas de las mismas personas y no se consideraron importantes porque, bueno, no se mató a nadie. ¿Considerás que sirvió para algo la muerte de Isidro, Carolina? No, para nada. ¿Crees que recibieron una condena ejemplar? ¿Se dice que es la justicia? No, condena ejemplar no. Yo creo que es lo que merece una persona que quita la vida, que es lo más sagrado que tenemos. Y eso es lo que... O sea, la condena... El ejemplo acá tiene que ser la efectividad de la pena, no una condena ejemplar. Yo no pido una condena de 90 años ni de pena de muerte. Yo pido, le dieron 25 años, pido que se ratifique esa condena y que se cumpla. Si son 25, son 25. Lo esperaba porque en eso me había asesorado Fernando, pero bueno, yo tenía muy claro que fue homicidio porque Isidro vivió, Isidro vivió más allá de mí, vivió conmigo en terapia intensiva, vivió una semana, vivió con su papá, vivió con toda su familia al lado, con los médicos que hicieron lo imposible, que lo cuidaron. Y bueno, resistió una semana, que era muchísimo para él. Me siento aliviada porque pasé por todo este proceso que no se repite, que es todo el proceso de prueba. O sea, sé que va a haber apelaciones y bueno, voy a estar pendiente de eso. Uno no deja de estar pendiente, uno no descansa y uno se va con la sensación tristísima que es que le puede volver a pasar. Entonces no sé si uno descansa, porque no descansa ni por uno, ni por el resto, ni por su familia. Yo veo que nosotros como país nos preocupamos, o sea, que todos queremos que el país salga adelante, que todos estamos hace una semana debatiendo cuestiones económicas, escuchando cinco personas importantes del poder, elevando proyectos para levantar al país económicamente, no sé, cuestiones que yo no entiendo realmente. O sea, yo lo que espero de este país son cinco personas que nos representen y que nos digan, estos son los proyectos que tenemos para la seguridad y ya los estamos mandando de los legisladores, y que todos se hagan un minuto como se hacen las cosas económicas. O sea, porque sin la vida, lo económico, eso es lo que yo no entiendo, sin la vida, lo económico pasa a un segundo plano para cualquiera. Y me parece que no todos los ciudadanos tenemos que pasar por la muerte de un hijo para darnos cuenta de esto. ¿Volviste a pensar en dejar el país, Carolina? No, nunca pensé en dejar el país, o sea, eso fue en su momento porque a mí me costaba mucho una cuestión de los medios, yo no estaba recuperada físicamente, yo necesitaba un poco de paz para recuperar mi físico, yo ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía caminar, y bueno, Fernando, para aliviarme toda esta situación, dijo eso un poco para tener paz. Sí, este era el fallo que esperaba. ¿Cuándo te diste cuenta que se iba a hacer justicia? No, yo lo creí desde un primer momento que se iba a hacer justicia. Lo creí desde un primer momento porque también no es suerte, porque no se puede decir que tuve la suerte, pero tuve una investigación por considerarse, como si es un caso importante, de que estuvieran presos muchas de las personas implicadas en mi salidera. Sí, me decepcionaron muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me decepcionaron, bueno, estas cuestiones de los acusados, yo ya desde el vamos leyendo el expediente yo esperaba ya leer otra cosa, leer arrepentimiento, leer eso nunca, me decepcionó mucho las cosas que se plantearon en los alegatos, me decepciona mucho, como dijo el fiscal, el amparo en la exclusión social, cuando en realidad vimos personas que estuvieron bien defendidas, contenidas por familia, que en algún momento tuvieron un trabajo formal y que eligen el camino del mal, porque si no estamos hablando de que todas las personas excluidas entonces eligen el camino del mal, eligen matar, no. Hay personas excluidas que luchan por salir de esa situación permanentemente, entonces no nos podemos amparar en eso. La vida uno, qué sé yo, por mi hija tratamos de que sea lo más, si se quiere, normal posible, pero por dentro uno es otro, es un antes y un después de ese día, o sea, un día uno se despierta y es incapaz de imaginar que su vida va a cambiar para siempre y como dije en el juicio, a veces uno hasta se olvida de cómo era, de cómo pensaba, o sea, viene una persona a arrancarte literalmente tu vida y a sacarte a tu hijo y a, bueno, y a no dejar que nunca más seas quien sos, es así, y arruinar la vida de toda una familia, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos mamás, papás, que Isidro tenía tíos, que Isidro tenía mucha gente que lo quería, que lo estaba esperando y para todos cambió la vida, no es para nosotros dos solos, para nosotros más.